Hace unos días volví a ver, después de mucho tiempo, la tercera película de la saga de Hannibal Lecter. El dragón rojo. Es una gran película que si bien no llega a igualar al silencio de los inocentes, vale la pena ver, y se disfruta. La trama dice lo siguiente. El agente del FB.I. Will Graham, y Duarte Norton. Regresa a la acción tras estar varios años retirado. Su misión es detener a un asesino en serie, conocido como el dragón rojo. Ralph Fiennes, así acude a recibir ayuda de otro asesino, igual de terrible y retorcido, se trata de Hannibal Lecter, con el que ya se enfrentó años atrás. Me centraré solo en analizar a Dientes Mágicos, apodo que se le da al asesino en serie. Para el final del vídeo, dar un posible diagnóstico psicológico. Para ubicarnos con este personaje, comenzaremos a hablar de su infancia. Sabemos que Francis fue durante años abusado por su abuela, porque él nació con un defecto facial. Específicamente con labio leporino, sumando a esto que el niño sufría de enuresis, es decir, micción involuntaria. Es por ello que su abuela lo descalificaba de la peor forma, llamándole pequeña bestia asquerosa entre otros calificativos. Estas experiencias traumáticas sin duda marcan su estado emocional, lo que se refleja en su baja autoestima, su introversión, su falta de empatía, etc. También, se aprecia el complejo de Edipo en su máxima expresión, con un núcleo familiar muy enfermo, el odio a su abuela por hacer el rol de madre castrante, el miedo a la pérdida de su masculinidad, formándole un autoconcepto pobre y provocando un sentimiento de inferioridad muy marcado. La ira y agresión que va desarrollando se presenta como respuesta a sus frustraciones, aflorando los deseos de destrucción en contra de otros seres humanos, sobre todo mujeres, a las cuales él ponía mayor atención torturándolas, masticándolas, etc. Estas víctimas sirven como canalizadores de esa agresión, agresión que quiere descargar sobre las verdaderas personas causantes de su frustración, en este caso la abuela que era considerada por el dragón rojo como la madre, desencadenándose esto en un trastorno disocial de la personalidad, lo que más adelante se convertiría en un trastorno antisocial. Hasta este punto tenemos a un asesino serial, un psicópata. Una persona antisocial, incapaz de sentir remordimiento, misericordia, culpa, amor, etc. Pero conforme vamos conociendo más los demonios internos de Francis, se abre un abánico de patologías. Este señor es un combo de trastornos. Podemos suponer que también padeció del trastorno de estrés postraumático, debido a los traumas sufridos en su infancia. Lo que origina no solo su comportamiento disocial, sino también provoca que su psique se fragmente, llegando a desarrollar un trastorno disociativo de personalidad, es decir personalidad múltiple. Mientras disfrutaba de este peliculón, no dejaba de pensar en lo similares que son ambos personajes, algo tuvo que inspirar el dragón rojo, a que tengamos a Kevin Wendell Crom y a la bestia. No tengo ninguna duda. Regresando a la cinta, una de sus personalidades es la de un tímido y acomplejado, que es empleado de una empresa de filmaciones de eventos, lo cual se debe en gran parte al defecto físico que tiene que es el labio leporino. Y la otra personalidad, es la de un hombre enfermo y monstruoso. Que según su mente, se va convirtiéndose poco a poco, con cada asesinato en el dragón rojo. Va cambiando como él mismo menciona. El dragón rojo es una pintura que representa a un demonio entiendo yo. Esto es el brote de una tercera personalidad, ser mucho más que humano, algo parecido a la bestia de fragmentado. Para entendernos. Además, presenta rasgos de un trastorno dismórfico corporal, tiene problemas con la percepción que otros puedan tener de su estética, o mejor dicho con lo que las personas pueden mirar respecto a él. Este hombre odia su aspecto físico, no tanto por tener el labio leporino, sino mucho más por las creencias, y adjetivos horribles con los cuales creció. No soporta verse en los espejos, se ve como un ser repugnante, por eso rompe los espejos en casa de sus víctimas, por eso hace mucho ejercicio para trabajar su cuerpo, levanta pesas con el rostro cubierto. Por eso tiene ese tatuaje inmenso del dragón rojo en toda la espalda, este hombre odia su cuerpo y quiere cambiar. Necesita a esa tercera personalidad que existe en su mente llamada el dragón rojo. La única conexión de afecto con otro ser humano se da cuando conoce a una compañera de trabajo que es ciega, en la mente de Francis, esta mujer no puede ver lo repugnante que es. Según él. Tiene también gustos fetichistas, lo podemos ver por la forma como le gusta ver los vídeos de sus víctimas asesinadas. Y al momento de llevar a Reba, a conocer a un tigre, se evidencian sus rasgos bolleuristas entrando en un clímax de excitación. También se aprecia, su tendencia patológica o enfermiza a provocar incendios. Es decir pilomanía. Esto se evidencia cuando le prende fuego al periodista, que había escrito mentiras sobre él. Y en una de las escenas finales, al provocar un incendio y fingir su muerte. Por si fuera poco, este hombre también tiene momentos de alucinaciones auditivas, escuchando la voz de su abuela torturándolo. Esto provoca que desarrolle un trastorno psicótico breve. Con este síntoma se cae en todas las posibles hipótesis de que este hombre padezca de un trastorno bipolar. Dado que no es el caso y tampoco llega a ser una esquizofrenia, sobre todo por el tiempo en que se dan las alucinaciones y el lenguaje desorganizado. Es un personaje realmente fascinante si te gustan las películas de suspenso psicológico, da para un análisis y debate de horas. Es muy recomendable este film. Aquí tenemos el diagnóstico psicológico de Francis Dollar Hyde, alias el dragón rojo. En el eje 1. Trastorno clínico. Tenemos al trastorno de identidad disociativo. Rasgos de trastorno dismórfico corporal y trastorno psicótico breve. En el eje 2. Trastorno de personalidad. Tenemos al trastorno antisocial de personalidad. En el eje 3. Enfermedad médica. Si bien en su estado actual no sufre de ninguna enfermedad médica he considerado el defecto facial congénito con el cual nació. Labio leporino. En el eje 4. Problemas psicosociales y ambientales. Tenemos los problemas relativos al núcleo familiar, ambiente social y con el crimen. Es un asesino serial, un psicópata. Y en el eje 5. Evaluación de la actividad global. Esta escala evalúa el estado actual de la persona, donde 100, es un estado óptimo y funcional de la persona. Y 0 es un estado deplorable. Dado que Francis muere al final del film, me centraré en el epílogo final de la cinta. Para otorgarle un puntaje de 5, ya que existe un peligro persistente de lesionar gravemente a otras personas, es decir violencia recurrente y acto suicida grave con expectativa manifiesta de muerte. Si el video te ha gustado y servido, dale me gusta, comenta y suscríbete. Gracias.